195 casos de neumonía, en la información que tengo del día de ayer, y los casos de neumonía han aumentado, pero a comparación del año anterior, estamos disminuyendo. Se registraron hasta la fecha 195 casos de neumonía en La Libertad. La provincia de Trujillo, la más afectada, según las estadísticas de la Gerencia Regional de Salud. Los lugares afectados en la provincia, como provincia de Trujillo, tenemos afectados La Esperanza, Santa Isabel, que tiene los mayores casos, que es por venir. En ese sentido, el titular del sector, Eduardo Araujo, garantizó el abastecimiento de vacunas para prevenir este mal, aunque aseguró que hasta hace algunos meses tuvieron que lidiar con una serie de barreras para la dotación de estos medicamentos. Hemos tenido un poco de retraso con las vacunas, pero ya hace 15 días ya hemos recibido el lote a nivel nacional. Y lo que es en medicamentos, Senadre recién está, gracias a la presión que estamos haciendo, se han firmado los contratos respectivos y recién están dando los medicamentos en los cuales nos perjudica a nosotros, porque debieron entrar en el mes de agosto nada más. Y estamos ya a septiembre y recién están ingresando. Respecto a la designación del ministro de Salud, el funcionario solo espera que los cambios que ejecute esta nueva cartera no sean muy drásticos, a fin de no afectar los acuerdos pactados con la administración de Patricia García. Para la libertad, para toda la región, 168 millones, para cubrir toda la brecha. Exacto. No creo que nos van a dar los 168 millones, pero sí estamos gestionando con nuestro gobernador para que nos den, aunque sea paulatinamente, y se vaya reduciendo esta brecha de recursos humanos que es grande a nivel de la región. En tanto, Araujo indicó que junto a los gerentes y directores regionales de todo el país, solicitarán al nuevo titular del MinSA, la reapertura del Comité Intergubernamental de Salud. Gracias por ver el video.